...que a mí me encanta. Es un proyecto de canciones de Alejandro Sanz, cantado todo por mujeres. Una idea, creo, donde está metido Capi, que tiene tanto que ver con Alejandro y todo eso. Y luego, Alejandro ha hecho gran elogio de este disco porque son mujeres diferentes, cada una cantando una canción de Alejandro Sanz. Hoy se llama el disco Y si fueran ellas, y con este motivo, que está a punto de salir, sale esta semana, quisiera pedir un aplauso para Marta Sánchez. ¡Guapa! Bienvenida, querida. Ya que venía el clip allá. Bueno, primero vamos a decir que Marta sale el single de este trabajo bonito que yo me imagino que te habrá gustado mucho, se lo tengo en la mano, así. ¡Qué suerte! ¿A qué bien me parece todo primero en qué tiempo tan feliz? Bueno, y si fueran ellas, ¿eh? Porque haciendo alusión a esa canción tan famosa de Alejandro y si fuera ella, ¿no? Sí, así, así. Esa historia tan bonita de que nunca se sabe uno con quién se puede encontrar, si fuera ella o si fuera él. Sí, hay que cuidarlo siempre, el amor, porque puede ser ella o puede ser él. Bueno, ella nos va a cantar precisamente, y si fuera ella, porque es la que canta. Aquí tienes a los morancos, por si os queréis saludar. Hola, Marta. Me gusta, me quiero muchísimo. Sí. Y a vosotros. Anda conmigo. ¿Qué pregunta más, zurda? Juan, que te quiero saludar. ¿Cómo estás, Lelicio? Eso sí, es verdad. Bueno, querida Marta, y si fueran ellas, y si fuera ella por Marta Sánchez. Gracias. Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Mi estrella Ella me peina el alma y me enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la tormenta De ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome, quemándome Y me quema Y si fuera ella Querida, qué maravilla Qué versión más maravillosa Qué versión más maravillosa Que siempre es difícil, ¿no? Porque cuando uno coge una canción Tan significada Y tan de un artista Tan grande, ¿no? Como es Alejandro Pues supongo que Aunque tú seas muy grande Fue un reto Fue un reto Claro, tú te has dicho Esto tengo yo que sacarlo A lo Marta Sánchez Bueno, a mi manera Lo he cantado Con todos los respetos Claro, como tenía que hacerlo, claro Y admiración a Alejandro Claro, que tengo desde siempre Y nosotros todos Sé que para él Ha dicho unas palabras muy bonitas, ¿no? A él le encantó Se la puse antes de que saliera En Petit Comité Y le encantó La verdad que estaba muy contento Y que ese montón de mujeres Que tengo aquí Marta Sánchez Canta y si fuera ella Malú desde cuando Talía cuando nadie me ve La niña Pastori Quisiera ser Todas preciosas India tú no tienes alma Natalia Jiménez amiga mía Ana Torroja Se le apagó la luz La Mari de Chambao Que yo estoy loca Por oír el corazón partido Por la Mari de Chambao Porque están muy bien elegidas Las canciones Y luego he visto Que recuperáis Nada menos Que a Paquita La del barrio En Aprendiz Merche La fuerza del corazón Sí, también muy bonita Grandísima, maravillosa canción Pasión Vega Con Ala Primera persona Y Francisca Valenzuela Es un muy buen trabajo Del Capi Un aplauso para él Un aplauso para él Un aplauso para el Capi Sí, señor Que tantas cosas buenas Para venir a todas Que tantas cosas buenas Ha dado nuestra música, ¿no? Y Alejandro también Por hacer cosas tan bonitas Como esta Esas canciones Esas letras maravillosas Que te pones Aquí vino hace unos meses Tuvimos el honor De tenerlo con nosotros En un programa entero Y cuando te pones a leer Porque tienes que hacer Un programa Todas las letras Para sacar cosas de ella Dice Es que hay que ver Qué cosas dice Alejandro En las canciones Escribe muy bonito La verdad que sí Tenemos un artistazo Y tenemos que estar Muy orgullosos de él Bueno, sale pasado mañana La venta Yo lo tengo aquí en la mano Es Y si fueran ellas Y este te lo vas a quedar tú, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes? Vamos, esto lo tengo Más seguro que nada en el mundo No te lo puedo quitar Es una broma Porque yo a ti te doy Lo que quieras Te quiero Una broma yo Te quiero por artista Te quiero por guapa Te quiero por buena persona Y te quiero por solidaria Te lo eres y mucho, querido Ya sabes que te quiero mucho Bueno, muchísimas gracias Tendremos un día más tiempo Para hablar tranquilamente Muy bien, Teresa Bueno, pues pasado mañana Repito, sale si fueran ellas Con todas estas cosas Espero que lo disfrutéis Y la canción que da título al álbum Es la que nos ha cantado aquí Marta Sánchez Gracias, querida Un aplauso fuerte Gran disco, ¿eh? Gran disco Gracias, querida Gracias, querida